Esta es la verdadera historia de Riley, la niña que inspiró la película Intensamente. Intensamente es una de las producciones audiovisuales que más sorprendió durante el 2024 a todas las audiencias. Desde su estreno, hace algunas semanas, cientos de personas empezaron a hablar sobre la historia de Riley, una pequeña que sentía varias emociones a medida que iba creciendo, algo tan real y parecido a algo que se ve en el día a día. Algo que pocos sabían es que esta película fue inspirada en una persona de la vida real, por lo que según se dio a conocer por medio de una página en internet, el director de la cinta contó que la historia detrás de Riley está basada en la vida real y nació después de ver los cambios que se iban presentando en su hija, la pequeña Ellie. Según se dio a conocer, el hombre decidió detallar de cerca todo lo que iba pasando en la vida de su hija, hasta tal punto que se dio cuenta que todas las emociones que sentía a medida que iba creciendo con todos estos sentimientos, ella iba cambiando sus comportamientos y de la misma manera formaban una personalidad única. Todos estos cambios hicieron que la menor con el paso de los años se hiciera más callada y bajara un poco su energía, la como fue su infancia, algo que le dio vida a la primera entrega de Intensa Mente y posteriormente a la segunda. Pese a toda la ayuda e inspiración que encontró en su hija, este hombre decidió buscar información un poco más a fondo sobre todo lo que les pasa en la cabeza a los adolescentes, sus emociones, sentimientos y lo que van viviendo con el paso de los años. Fue así como se reunió con varias personas, con el fin de poder dar vida a la Riley de Intensa Mente 2. Estos jóvenes estuvieron durante varios meses en un grupo de producción donde podían ver todo lo que se quería mostrar en la película y así daban a conocer su opinión para saber si se estaba mostrando una realidad o si por el contrario las emociones no conectaban con las personas que podrían llegar a las salas de cine. Por ahora, no se conoce si en los próximos años se puede llegar a presentar una nueva entrega de esta producción, aunque según se pudo ver al final de la cinta, el final está muy abierto a que lleven nuevas versiones a futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!